Hola soy Omar Berrio, marberrio.com y hoy voy a mostrarles esta tarjeta que es la ASUS con el chipset NVIDIA G4 GTX 550 Ti esta es una tarjeta con 1 GB de DR5 viene recloqueada a 910 MHz soporta slide, soporta físicas de NVIDIA soporta el NVIDIA 3D también y la característica especial que le agregó ASUS es el DirectCU que dice que hace que funcione 20% más refrigerado un poco más baja la temperatura que con el disipador normal de referencia de la GTX 550 aquí está la caja abierta, vemos la tarjeta y de accesorios viene este cable, es básicamente un cable de Molex a PCI Express de 6 pines y miremos que más viene por acá viene una guía rápida de instalación viene el DVD de drivers y manual y bueno esta guía rápida viene en muchos idiomas es una guía gráfica contiene algunas foticos y eso y es básicamente para saber cómo instalarla físicamente cómo meterla en la caja e instalar el cable del monitor para que quede funcionando esos son los accesorios que trae vamos a mirar la tarjeta vamos a ver esta es la superficie y aquí viene la tarjeta bueno sexta la ASUS GTX 550 Ti como se pueden dar cuenta es una tarjeta de doble slot ocupa dos salidas de PCI en la parte trasera de la caja y viene con el diseño de un ventilador central y el disipador del DirectCU de ASUS que viene con dos heatpipes que van a transferir el calor del centro de la GPU hacia el resto del disipador para que se enfríe más rápido ok acá vemos los seguritos que trae ASUS tiene el detalle de ponerle este segurito de plástico para que el puerto de pronto en el transporte no vaya a sufrir o no se vaya a llenar de polvo en el caso que no se use por ejemplo el puerto de LED SLIDE también viene cubierto en el caso en que no se use pues se mantiene ahí libre de polvo ok entonces las conexiones para la salida de video tenemos conexiones de HDMI que viene HDMI completo no es mini HDMI VGA y el DBI a ver por otro lado está la conexión de energía que es una conexión que viene de seis pines y esto va conectado a la fuente de poder para recibir una alimentación de más 12 voltios la razón por la que lo ponen a este lado es para que cuando esté la tarjeta de video instalada el cable de PCI Express sale hacia acá y no hacia los lados a veces hay problemas porque hacia la parte de atrás están los discos duros o está la platinita de la de la caja así que no se puede sacar el cable por ese lado entonces estas nuevas tarjetas lo ponen hacia hacia afuera de la caja ok esa es la Asus GTX 550 viene con el chip NVIDIA GTX 550 Ti que trabaja a 910 MHz tiene una memoria DDR5 que trabaja a 4100 algo MHz y tiene una interfaz de 192 bits y soporta pues todo lo actual tanto de NVIDIA como de todas las gráficas DirectX 11 soporta NVIDIA 3D soporta física de NVIDIA y soporta el slide para hacer multitarjeta este es un slide solo de dos vías o sea solo pueden poner dos tarjetas de video eh listo espero que les haya gustado eh es el primer video de 2012 y espero que haya sido un buen inicio nos vemos en la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.